¡Vamos! ¡Hanténlo! 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 ¡Nos siguen las detención! ¡Hanténlo! 19 ¡Ságanme! ¡Ay, ay! ¡Eh! ¡Es negro! ¡Saca el agujero! ¡Saca el agujero! Hacó a cabo una orden de lanzamiento en este predio ubicado en el 810 del Girón Carretera Yurimaguas, en la Asociación de Vivienda 2 de Febrero, perteneciente a la familia Ramírez Farro, quien en múltiples ocasiones fue notificado por el Poder Judicial para desalojar el mismo, dado a que no pudo llegar a ningún acuerdo con su propietario, el empresario Eleuterio Merino Sercovich. Tras el desalojo, una lluvia de piedras fue lanzada por gente desadaptada que se encontraba en una de las calles transversales a esta importante vía, que conecta directamente con el centro de la banda de Chilcaio. ¡Saca el agujero! Por las fuerzas del orden, la policía y algunas personas contratadas procedieron a retirar las pertenencias de la familia Ramírez Farro. En tanto, John Tafur Puertas, abogado de Eleuterio Merino, fue enfático en señalar que su patrocinado siempre quiso conciliar, pero que todos estos posicionarios se resistieron a negociar con él, asesorados por gente inescrupulosa que les dijeron que hicieran lo contrario. Sí es, como ustedes pueden apreciar, se está ejecutando ya de una orden superior que se inicie los lanzamientos del desalojo. ¿Qué pasó este doctor? ¿Por qué su patrocinado, el señor Eleuterio Merino, no ha podido conciliar con estos señores? No, no es que no ha podido, los señores no quieren conciliar. Mi patrocinado ha estado lleno en todo momento a conciliar, inclusive en la etapa de conciliación del proceso. Sin embargo, como voy a repetir, hay personas inescrupulosas que se dedican a engañar a esta pobre gente, diciéndoles que de ellos le pertene la propiedad. Gente que no conoce de derecho o si conoce lo utiliza para su beneficio, perjudicando a terceras personas como pueden haber acá en este momento. El hombre de leyes aseveró que la ley de expropiación no procede en estos casos, tal como pensaban los posicionarios que se encuentran con orden de lanzamiento, ya que su patrocinado está amparado registralmente y con un mejor derecho de propiedad. No procede, no procede. Es un argumento de defensa, porque la ley de expropiación de tierras en su momento quizás hubiera procedido en los años 70, en los años 80. Esa ley ya no es viable para una persona que está amparada registralmente y con un mejor derecho de propiedad. Señaló que fueron seis los predios que debieron ser desalojados esta mañana, por lo que exhortó a los demás posicionarios que aún no les llega la orden de lanzamiento, acercarse a su patrocinado para volver a negociar. Son seis por el momento y hay otras que se van a venir y yo le exhorto a las personas que no se dejen engañar por otras personas que tienen el término, no sé si es adecuado o inadecuado, pero es tinterillo, que buscan y están beneficiándose con mentiras. Yo les aconsejo que acudan al dueño de estos terrenos y negociemos. De mi parte van a tener una persona consideradora para buscar lo mejor conveniente para su familia, para ellos y para la propiedad. El día de hoy son seis, ¿se van a ejecutar de todas maneras estos lanzamientos? Estamos buscando ejecutar porque así está la orden. ¿Cuántos son en total, doctor? ¿Sabe usted? Bueno, no tenemos el dato exacto, pero vamos a iniciar con seis. ¿Se habla de que serían más de 15? Efectivamente, hay mucho más, ¿no? No tengo el dato exacto ahorita, pero sí, como le digo, las personas que ya están observando este desalojo, por favor, hay que respetar la ley, hay que ser respetuosa la ley de la Constitución y del derecho a la propiedad. En tanto, Israel Chuquival, dirigente de los Asentamientos Humanos de la parte alta del Distrito Bandino, apareció por el lugar y dijo que lo hizo con el afán de querer conversar con el responsable de este desalojo, por lo que criticó el supuesto abuso de autoridad en el que habría incurrido la policía. Tratar de conversar con alguna persona, con algún representante de la Fiscalía, porque no puede ser, esto es un abuso, hermano, es un abuso de autoridad. Hay una orden de lanzamiento de por medio. Definitivamente, pero debe prestarse las condiciones y la garantía para la población civil. Si no hay garantías, entonces no se puede hacer un desalojo. ¿Puede prestarse las condiciones a su entender cuando hay gente amotinada acá? Hermano, para eso el fiscal debería haber prevenido estas cosas, ¿verdad? Porque si solo se va a 15 personas, la demás población está pegada, están viviendo dentro de la zona y no se puede estar lanzando bombas lagrimonjas. Por supuesto que hay niños, hermano, esto es abuso. De manera irónica, dijo defender los derechos de los posesionarios a los que pretendían desalojarlos esta mañana, pero no quiso pronunciarse respecto a la actitud que habían tomado algunos vándalos en represalias contra la policía. Yo pido a la fiscalía realmente, si alguien es responsable de esta situación, hay que denunciar, hermano. Usted habla de abuso de la policía. ¿Qué puede decir de los señores que están tirando piedra, los vándalos? Hermano, no estoy en la situación, yo estoy en este otro lado, no estoy viendo eso. Como periodista, yo no estoy viendo. Criticó el hecho que las fuerzas del orden defendieran a un millonario como el Euterio Merino. Y la policía no puede estar defendiendo a un millonario como el tal Merino. Porque yo estoy seguro, yo he participado con la directiva e ir a buscar el diálogo para la negociación. El señor no quiere, hoy quiere vender en dólares. No es justo. Pues entonces, ¿en qué parte del Perú estamos, señores fiscales? Va a ser un llamado a los fiscales. De por medio yo, como persona, puedo intervenir esto en el medio de diálogo. Finalmente, dijo que conversó con los posesionarios que se encuentran en litigio con el empresario Merino y aseguró que estos sí están dispuestos a pagar, más no la suma exorbitante que pretendería cobrarles el empresario. A que se dé una solución pacífica, por supuesto, la gente quiere pagar. Yo ya he conversado con ellos, quiere pagar. Pero no al precio irrisorio que él está pidiendo. Porque la gente ha invertido. Las autoridades locales, la municipalidad, también ha invertido. Por lo tanto, hay plata del pueblo que él debe descontar sobre eso porque los servicios básicos son necesarios que lleguen a toda la población. Pero no es justo que esté pidiendo en dólares, pues, hermano. El abogado del señor Merino afirma que no quiere negociar los señores. Yo he participado en uno de los diálogos. Y no me dejen mentir el señor Merino. No me dejen mentir. Lo que él quiere es, quiere negociar al precio que él quiere vender. En dólares. En dólares. ¿Qué quiere vender? Está contabilizando el agua, el desagüe y todos los servicios básicos que ha invertido las entidades públicas del Estado. Él no ha invertido ni un solo.